...de negociar, digamos, a la hora de plantearse una mentira, es decir, que estoy preso acusado de terrorismo y yo negocio algún tipo de impunidad. Bueno, esas son sospechas, ¿verdad? Pero realmente en la mesa no hay todavía ese planteamiento. Se sospecha de que se está haciendo semejante redada masiva de gente, ¿verdad? Es porque algo quiere o pretende, ¿verdad? Hacer un canje. Sin embargo, las madres, las madres que han perdido a sus hijos en esta desigual y injusta lucha por la desproporción de las fuerzas paramilitares y los armamentos o que se han empleado contra gente desarmada, quieran o no quieran reconocerlo, ha sido una lucha desigual y que ha generado más de lo que han dicho las comisiones, más de 500 personas asesinadas en esta lucha desigual y que esas madres han demandado no perdón ni olvido. El gobierno ha estado pretendiendo revertir la situación y señalar a los autoconvocados cómo que son ellos los responsables de esa cantidad de muertos. Muy mentira es eso, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe, si han visto los videos, hemos visto la desproporción de los paramilitares marchando contra ciudades y hemos visto en los videos también cómo entran y secuestran de sus casas a cualquier hora del día y de la noche y sustraen a los chipotes y después los chavales aparecen, ¿verdad? Ya se en el chipote en la modelo y otros no aparecen. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que ser más responsables en este sentido de buscar cómo dejar de estar tirando tanto veneno y hacer lo que el pueblo está despidiendo. ¿Dónde están los criminales que mataron a esos jóvenes, a esos obreros? Porque también hay obreros a esos por cuenta propia. ¿Dónde están? Ninguno de ellos está siendo capturado. Los que están capturados son los chavalos que han andado en la marcha o que estuvieron en los tranques. No, no podemos todavía apresurarnos a emitir un criterio de que la sangre y la vida de la gente no se negocie. No sé quién no va a ser, quién va a negociar la sangre y la vida de nuestra gente. Eso no se negocie.